¡Ahora sí, Miguel! Estamos aquí. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Muy bien. Dándole la bienvenida desde México. Padre, bienvenido, ¿verdad? Espero que aquella funda sean los chocolates. Ay, hermanito, hermanito, ¿no? Pero miren, la bienvenida tenemos que dársela al fundador de este programa, que está por aquí. ¡Con nosotros, el Padre Vladimir! ¡Padre Vladimir! Gracias, gracias, Padre Mario. Gracias, Josefina. Aquí lo tenemos. ¡Qué bien! Y gracias a todos ustedes. No, pero no solo yo. En aquel tiempo, en la vicaría, comenzamos el trabajo con los medios de comunicación y el trabajo con la familia, pero estaba Miguel, Josefina, Fior, o sea, que no solamente soy yo. Y Clara también, y Clara también. Exactamente. O sea, que nada. Aquí me siento como en casa. ¡Es tu casa! ¡Es tu casa! ¡Qué bueno que estamos aquí para llevar a ustedes este contenido de hoy! Como siempre, un contenido formativo para toda la familia. Así es que, como siempre, vamos a iniciar con la Palabra de Dios. Vamos a ver. ¿Quién lee la Palabra de Dios el día de hoy? Yo, Padre. Y tenemos un tema muy interesante. Por eso es bueno que ustedes, como siempre, estén atentos. Su teléfono en la mano para que nos llamen y compartan con nosotros también el tema de hoy, sus experiencias y lo que ustedes entiendan, para que juntos nos formemos, compartamos este gran tema de la familia y esta gran institución como es la familia y el matrimonio. Escuchemos a Dios. Tomada de la carta a los especios. Maridos, amen a sus esposas. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es a sí mismo salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué hermoso ese texto de San Pablo a los Efesios. Es uno de los símiles más bonitos, las comparaciones más bonitas que hay en la Biblia. Cómo San Pablo compara la relación matrimonial a esa relación de Cristo con su iglesia. Y pone la relación de Cristo con su iglesia como modelo de la relación matrimonial. Qué bonito. Nos alegra mucho que podamos compartir en esta noche este texto. ¿Qué te parece, Padre? Sí, es uno de los textos claves para la vida del matrimonio, para la vida de la familia. Y además tiene una referencia explícita al libro del Génesis. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Con lo cual San Pablo, al igual que Jesucristo, siguiendo a Jesucristo, está restableciendo el orden concebido por Dios, dado por Dios para una institución tan humana y al mismo tiempo tan divina. Porque podemos pensar en el matrimonio y en la familia en términos naturales, en términos humanos. Pero mira qué grandeza que también, y es lo que estamos haciendo en familia, fuente de vida, pensarlo también en términos divinos. O sea, que eso es un gran texto que puede dar esa reflexión. Excelente. ¿Y cuál es el tema que tenemos hoy a propósito? Bueno, esta noche tenemos un manjar, como cada jueves. Esta noche vamos a hablar de la vocación del matrimonio, o del matrimonio como vocación cristiana. Excelente. Que justamente es fuente de vida, porque eso es la familia. Eso es. Así es que ya ustedes saben, quédense ahí, que después de una brevísima pausa, volvemos con ustedes con este tema hermoso de la vocación del matrimonio. Estamos aquí de nuevo con ustedes para iniciar este tema. Pero antes de este tema que ya les anunciamos, el matrimonio como vocación cristiana, pues debemos hablar un poco de lo que es el Instituto San Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia. Tenemos aquí su director en República Dominicana y algunos docentes. Yo soy uno de ellos y Fiore es otra docente. Y por eso vamos a hablar un poco de esto y de los planes que tenemos y luego entramos con este tema. Padre Vladimir, háblenos un poco del Instituto. Gracias, querido Mario. De nuevo, pues así es. Estamos realmente todos embarcados en la promoción de la cultura de familia, en la cultura del matrimonio. Y en esta ocasión, como ya hemos venido diciendo, el Instituto Juan Pablo II está promoviendo, está invitando a todos los docentes, a todos los psicólogos, a todos los padres que quieren formar parte de una cultura de familia, como es el trabajo que se hace desde la vicaría de Pastoral también, Familia y Vida, y todos los programas que lleva adelante también, que se transmiten desde aquí, desde esta plataforma de Televida, pues a formar parte de esta creciente cultura de familia para poder entre todos construir una perspectiva de familia. Todos hemos escuchado, ya es familiar, hablar de perspectiva de género en el tema educativo. ¿Y qué tal si creamos conciencia y ponemos, juntamos todos los elementos para crear una cultura, no de género, cultura de familia en el sistema educativo? Por eso, este diplomado se llama diplomado en pedagogía familiar, porque quiere abordar los temas de la pedagogía familiar, de la educación, sea a nivel intrafamiliar, en la misión que tienen los padres respecto a sus hijos, sea a nivel de los agentes que intervienen en las prácticas socioeducativas, como son, en primer lugar, las escuelas. Entonces, como hay una necesidad de no olvidar la perspectiva familiar de frente a otras perspectivas, ¿qué tal si todo aquel padre de familia, madre de familia, tutor, docente, profesor, maestro, psicólogo, que tiene la inquietud de cómo responder a esos desafíos, pues entonces aquí está este diplomado. Con un esfuerzo conjunto de la Vicaría de Pastoral, Familia y Vida, del Instituto Juan Pablo II, en la República Dominicana, afiliado o trabajando, operando, mejor dicho, desde la Universidad Católica Santo Domingo. Entonces, esta es la propuesta. Tenemos un pensum que vamos a desarrollar en un cuatrimestre. Comenzamos este diplomado el viernes 7 de junio, o sea que hay tiempo para las inscripciones, y pueden visitar la página de la Universidad Católica Santo Domingo, ucsd.edu.do, y ahí encontrar toda la información acerca del diplomado o llamando a los teléfonos del Instituto. O sea que esa es la propuesta, Padre Mario, Josefina, queridos amigos, Fior, ustedes la conocen muy bien, que gracias por la oportunidad para que la invitación llegue a más gente, porque realmente, no solamente desde las familias cristianas, sino que también todas las familias ven con preocupación como ciertas perspectivas que no tienen en el centro la familia y el matrimonio, pues pueden permear la sociedad. Entonces, hay que hacer crecer la perspectiva de familia porque es posible. Excelente, excelente. De hecho, Padre, este diplomado viene a ser una herramienta de esperanza para todas las familias, porque a través de ella podemos conseguir todas esas cosas que necesitamos para enfrentar los retos de la familia de hoy. Entonces, es importante que tomemos nota de este diplomado y que nosotros corramos a inscribirnos, porque lo necesitamos, de verdad que necesitamos como padres formarnos para poder enfrentar todos estos desafíos a los que estamos obligados ahora mismo. Sí, de hecho, es una novedad, como decía el Padre Vladimir, de que el diplomado nos hace descubrir la perspectiva de familia, no solo para la misma familia, sino para toda la sociedad, y la riqueza que representa realmente, porque es mucho más completa una perspectiva de familia que una perspectiva de género. Exacto. Y una perspectiva de género es lo que nos está llegando, lamentablemente, con mucha fuerza. Por ejemplo, que la mujer necesita ser protegida, defendida la mujer. Pero, ¿qué tal si ubicamos a esta mujer dentro de la sociedad primaria, primera, a la cual pertenece, que es la familia? Y ya como mujer vemos que es una madre la que está ahí presente. Y como madre, ¿qué es una madre? A veces suena fácil, pero una madre es un apostolado. Ser madre, ser padre, por ejemplo, también es un apostolado. Una mujer es una esposa. Los diferentes errores que tiene la mujer. Una hija, una hermana. Entonces, no es sencillamente. La mujer hay que darle un sitio en la sociedad. Primero, hay que darle su sitio en la familia. Y la educación en género empieza precisamente por darle a la niña, desde temprana edad, esa educación que la va a ayudar a ser una mujer íntegra, en todo el sentido de la palabra. Pero es bueno saber que este diplomado, el egresado, sale con doble titulación. Titulación de la Universidad Católica Santo Domingo y titulación también del Instituto Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia. Así es que ya ustedes saben, vamos a hacer ese diplomado en pedagogía familiar. Inicia el 7 del mes que viene, tienen tiempo para inscribirse, llamando a la Universidad Católica Santo Domingo. Ahí tienen el brochure que se lo estábamos presentando. En la vicaría de Pastoral Familia y Vida pueden conseguirlo. En la parroquia Divina Providencia también, en la Universidad Católica Santo Domingo. Pueden los interesados hacernos llegar su interés y de una vez vamos a ponerles en contacto. También es bueno saber que el sábado 18 el padre Vladimir, que es el director del instituto, va a dar una materia en el diplomado de Pastoral Familiar. Así es que los de Pastoral Familiar que nos están viendo, ya saben, él les va a repetir esto para que ustedes se animen. Claro que esto es lo hermoso de trabajar juntos y de aunar perspectivas, esfuerzos, para que crezca la cultura y la perspectiva de familia. Yo pienso que este ha sido, padre Vladimir, el mejor momento para este diplomado. Porque no podemos negar los ataques a los que está sufriendo la familia. Y este diplomado nos va a ayudar bastante para poder lidiar con todas estas cosas a las que la familia nos estamos enfrentando. Excelente, y precisamente aquí tenemos una familia. Vamos a escuchar ahora a Alberto e Isabel Ceballos que van a hablarnos un poco del tema que tenemos hoy, que es el matrimonio como vocación cristiana. Queremos primero que ustedes se presenten, que nos expliquen un poco su experiencia de matrimonio, qué tiempo tienen como matrimonio, cuántos hijos tienen, dónde viven, qué hacen en la parroquia y todo eso. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos y para los queridos televidentes. Nosotros somos yo, Isabel Ceballos de Rodríguez, y mi esposo, Flavio Alberto Rodríguez de Ceballos. Mucha casa. Venimos de la parroquia Espíritu Santos de Herrera. Formamos parte de la pastoral familiar allá con don Santiago y doña Angélica a la cabeza. Aquí nosotros formamos vida. También somos miembros del Instituto Voluntas Day, un instituto que busca la salvación en pareja, esa santidad. Y estamos aquí en este instituto. Tenemos ya 22 años de casado, de unido y luego sacramentado. Tenemos cuatro hijos, de los cuales dos están en el cielo y dos con nosotros, agradeciéndole al Señor por todo. Y bueno, aquí estamos, vocación de matrimonio. Vamos a ver si Flavio dice algo. Buenas tardes a todos. Hola. Como decía Isabel, mi esposa, tenemos ya una gran cantidad de añitos vividos. Una larga data. Son jóvenes, son jóvenes. Son jóvenes. Ay, no, son jovencitos. Yo creía que era 22 años que ustedes tenían la vida. Realmente ha sido un matrimonio muy bonito. Ha venido de menos a más, como todos los matrimonios, afrontando cositas, se van corrigiendo. Ya hemos llegado a la etapa donde todo matrimonio realmente le desearía llegar. Una etapa muy hermosa de ya un comprendimiento total, confianza, respeto mutuo. Un trabajo arduo. Un trabajo arduo. No es fácil, no es fácil. Estamos en camino ya de lo que realmente soñamos. Y entrando al tema realmente la vocación o el matrimonio como vocación cristiana, pues desde siempre podemos ver que esto ha estado en el sentir de Dios. Cuando ya decía el padre Vladimir que en el Génesis, pues Dios creó al hombre y la mujer. Esto fue que brotó del amor, del corazón de Dios. Cuando dice ya, le creo una pareja idónea, una compañera idónea al hombre. Entonces vemos como esta vocación que es en sí mismo la palabra, un llamado de Dios, un llamado sobrenatural. Es decir, que esto es el matrimonio. Ese llamado de Dios al hombre y la mujer para convertirse en una sola carne. Entonces, en mi caso, yo vengo de una familia numerosa, vengo de un hogar cristiano, pero un hogar cristiano por tradición. Sin embargo, nuestros padres con el testimonio de vida nos fueron mostrando y fueron sembrando en nuestro corazón ese llamado, esa vocación para la cual nacimos. Entonces, yo desde muy pequeña, pues ya yo tenía en ese deseo de mi corazón que yo quería ser madre, que yo quería ser esposa. Y que creo que hoy día es lo que falta mucho. Porque dice el Papa Francisco que hoy, precisamente hoy día, hay muchos matrimonios inválidos. Y decía él, según el Papa Benedicto XVI, que era por falta de conciencia, de conocer qué es el para siempre. Fíjate que yo pienso que sí, que nos falta esa formación cristiana en los hogares. Creo que se ha ido como perdiendo un poco. De nosotros a nuestros hijos, desde pequeñitos, inculcarles lo que es la vida cristiana, lo que es el conocimiento de Dios, lo que es el amor a Dios. Así es. Y de la importancia del matrimonio, sobre todo la importancia del matrimonio sacramentado. ¿Cómo sacramentado? Conocemos, nosotros que trabajamos con parejas, conocemos parejas que tienen 40 y más años de unión libre. Y tú le preguntas, pero ¿por qué ustedes no quieren sacramentar su matrimonio? ¿Por qué ustedes no quieren estar bajo la... Y son parejas que van a la iglesia, domingo tras domingo, muchas de ellas sirven en las parroquias, tienen una vida cristiana, vamos a decir, de servicio. Sin embargo, no se deciden a sacramentar su matrimonio. Entonces, ¿qué tú crees que puede estar pasando ahí? Es el miedo. El miedo paraliza. Y bien, ¿por qué, como dice usted, por qué tenemos que temer si la persona que está a nuestro lado, estamos compartiendo un todo? Y esa persona, ya tenemos 20, 30 años, pero tenemos miedo a dar el paso. ¿Y por qué? Bueno, para mí, para mí es el miedo de pasar del pecado a esto que nos ofrece Cristo Jesús, que es la salvación a través de ese sacramento que Cristo instituye, que es el sentir de Dios y que Cristo instituye y que lo establece en nuestro catecismo como sacramento. Entonces, ¿este sacramento qué es lo que nos va a dar a nosotros? Nos va a dar esa fuerza que necesitamos a través de la Eucaristía. Entonces, el miedo a salir de ese hombre viejo, esa mujer vieja, para emprender un nuevo camino de la mano de Cristo. Porque nadie dice que no vamos a tener problemas. Claro que no. Vamos a tener, pero tenemos ya las herramientas que nos brinda la iglesia. Porque es rica, es rica nuestra iglesia en darnos tanto para que nosotros podamos llevar un matrimonio a la santidad. Porque esa es la finalidad del hombre y la mujer. Yo pudiera decir, Isabel, también, que también es parte del desconocimiento, del beneficio que te ofrece un matrimonio a la iglesia. Porque todos pasamos por ahí, tenemos ese temor. Mi esposa, años atrás, quiero casarme por la iglesia. Espérate, espérate. El desconocimiento mío llegó un poquito más tarde. Sí. Y realmente es por eso el desconocimiento. El desconocimiento. Después que uno tiene el conocimiento, yo me decía, wow, ¿y por qué yo no me había casado antes? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? Por el miedo, dale paso. Ni el cambio de vida. Sobre todo en los hombres. Se creen que van a sacrificar todo, que van a sacrificar una vida divertida, que ya con sacramentar el matrimonio ya no van a poder salir, no van a poder tomarse su trago, no van a poder, yo pienso que divertirse. Y es al contrario. Porque el sacramento del matrimonio no te prohíbe nada de eso. Al contrario, lo que te dice es cómo tú debes hacerlo, cómo tú debes ser feliz con tu esposo, cómo tú debes ser testimonio de vida con tu ejemplo para tus hijos y demostrarles que sí, que el amor es posible y que sí se puede vivir un matrimonio feliz y sacramentado. Y la esperanza de aquellos a que pueden en cualquier momento decir, bueno, pues ya no quiero porque estamos en el tiempo de lo fácil y lo rápido. Entonces esa rapidez es más fácil si no estamos sacramentados porque es un para siempre. Lo que Dios ha unido no lo separa. Sin embargo, lo que decía el padre al principio, haciendo referencia a San Pablo, de que refiere el matrimonio a la unión de Cristo con la iglesia. Ahí es que está el misterio verdaderamente, que destruye todo temor, porque en el amor no hay temor. Y si ese amor no es un amor sencillamente humano, sino que es un amor que viene de Cristo y se hace presente en esa relación, en esa unión, entonces al contrario, ningún temor. Que esa experiencia, los jóvenes que están pensando en formar su familia, debieran de quererla descubrir y vivir, vivir. Porque el cómo es precisamente conocer más a Jesús. Si tú lo deseas, en tu corazón pues seguirá el camino, el camino de conocer, de amar, de unirte a Jesús. Pero Fior, ahora mismo estamos pasando por una realidad y es que los jóvenes no quieren casarse. La mayoría de los jóvenes no quieren casarse, mucho menos sacramentar su matrimonio. Y en caso de que lo quieran sacramentar, es por el tema de todo lo que implica la boda por la iglesia, las fotos, todo este evento en lo que se ha convertido a ser una celebración por la iglesia. Y ahí es que radica el punto al que yo me estoy refiriendo, en el que nosotros como padres tenemos que ver cómo vamos moviendo a nuestros hijos a que reconozcan la importancia del matrimonio. No solamente del matrimonio, sobre todo sacramentado, pero sí del matrimonio en sí. La transmisión de la fe. La transmisión de la fe es que descubran la base, la raíz del amor. Entonces somos nosotros. Pero es importante saber, como el título del tema, el sacramento del matrimonio, el matrimonio es un sacramento. Sacramento y es una vocación a la vez, por eso el tema de la vocación al matrimonio sacramental. Vocación viene del latín vocat, vocare, que significa llamado. Es un llamado de Dios. También es verdad que algunos, muchos no tienen la vocación al matrimonio y se juntan sin tener la vocación al matrimonio. Se puede decir como que se enganchan ahí. Se juntaron, se juntaron, ya están sin averiguar nada, sin preguntarse si tienen esa vocación. ¿Cómo ustedes, yo quiero que ustedes ahora nos den el testimonio? ¿Cómo ustedes sintieron ese llamado el uno al otro, de ser uno para el otro? ¿Cómo fue eso? Díganle a la gente que a la gente le gusta eso. Para toda la vida. Para toda la vida. A la gente le gusta escuchar esas cosas. Bueno, en mi caso, desde muy joven, bueno, desde pequeñita, pues ya yo tenía la intención de tener una familia. Es decir, que eso ya nace en el corazón. Dios coloca este deseo en mi corazón. Luego, pues, ya que estamos juntos, yo no oré por ese esposo. Y ese es un punto fundamental, que los jóvenes, una recomendación para aquellos jóvenes que están buscando esa alma gemela, esa media naranja, como decimos popularmente, y es que no se está orando por nuestros futuros esposos, o en el caso de las jóvenes, por los futuros esposos. Orar. ¿Para qué? Para que el Señor le dé ese discernimiento. Primero, es decir, tengo la vocación para el matrimonio. Y segundo, para que envíe a ese San José que queremos. ¿Verdad? Entonces, ya orando, y que nos convierta en esa María también. Mira, Alberto levantó la mano. Aquí San José. San José está aquí. Dos pilares fundamentales, que es la oración y la dirección de una persona o un sacerdote de confianza que nos pueda orientar. Porque, ok, ya yo sé que tengo la vocación. En mi caso, determiné, quiero ser madre, quiero ser esposa. Ya yo sabía lo que quería. Luego, cuando nos unimos, ¿cómo yo sé que con él es que yo quiero terminar los días que el Señor me regala aquí en la tierra? La viejita. Hay una palabra que él me dijo. Porque yo sí tenía el temor, ¿cierto?, de entrar al sacramento. El temor del pecado, a salir del pecado realmente. Pero despertó esa sed de Dios en mi corazón. Y un día él me dice, él me pregunta, que si cuando nosotros partamos de esta tierra, pues, si nosotros íbamos a estar juntos en el cielo. Yo le digo a él, bueno, respondiéndole, como he leído ya en las Sagradas Escrituras, que el Señor nos dice en su palabra que ya no va a ser lo mismo. Porque, exactamente, entonces ya no va a ser. Pertenecer a ese todo que es Dios. O sea, no significa, pero que como matrimonio, si santificamos nuestro matrimonio, allá no vamos a estar pensando en las cosas de aquí de la tierra, pero sí vamos a estar allá porque vamos a pertenecer, vamos a entrar como santos al cielo y vamos a estar ambos en el cielo. Esa palabra que él me dijo a mí, yo dije, pero este hombre quiere conmigo hasta la eternidad. Digo, bueno, pues este es el indicado en todo. Vámonos. Ahí sí ya empezamos a trabajar en eso. Yo en oración y nuestra madre María, que es un pilar fundamental de nuestra relación. Qué bien, pues vamos a seguir con este mismo tema. Cuando volvamos, vamos a irnos a una breve pausa. Quédense ahí y busquen sus teléfonos para que se comuniquen con nosotros en el 809-685-4100. Nos vamos arriba y volvemos inmediatamente. Estamos aquí de nuevo con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida y en este tema tan hermoso del matrimonio como vocación cristiana. Y precisamente el padre Vladimir va a referirnos que dice a Moris Letizia del Papa Francisco sobre este tema tan hermoso y sobre el tema que introdujo Isabel ahora del discernimiento. Padre, díganos algo. Sí, yo sé que todos se quedaron reflexionando como nosotros mientras ellos hablaban de unas palabras claves que ellos mencionaron. Hablaron de discernimiento, hablaron de identificación, hablaron de vocación, como es el tema del matrimonio, como una vocación cristiana. Pues, mientras ellos hablaban, yo camino para acá, me leí rápidamente lo que le dice a Moris Letizia sobre el matrimonio como una vocación cristiana y son las mismas palabras que ellos citaron. Me permito leer. El matrimonio como, voy a parafrasear más que leer, el matrimonio como una vocación no es, no es, en negativo Miguel, no es un contrato, el matrimonio no es un contrato. El matrimonio no es un instinto. Dice más, el matrimonio no es un rito. Y luego afirma, el matrimonio es un don. Sigue diciendo el Papa Francisco, hablando de ese don, y dice, El sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos, porque su recíproca pertenencia es representación real de Cristo. Y fue la última frase que ellos dijeron. En esa oración profunda, le pido a Dios o le pedí a Dios quién era el San José, o sea, qué hombre se identifica con San José y quiere ser como San José. O sea, no es solamente que quiere ser un contrato, eso está bien. No es solamente que quiere seguir un instinto como lo siguen todos los seres humanos. No. ¿Qué hombre se identifica con San José? Y más aún, ¿qué hombre se identifica con Cristo? Y ese es el texto que leímos de Efesios. ¿Qué hombre se identifica con Cristo? Y en este caso, la mujer. ¿Qué mujer se identifica con la Virgen María? ¿Qué mujer se identifica con la Iglesia? O sea que, aquí vamos con lo que decía perfectamente Josefina, la formación y la conciencia en los jóvenes para que entiendan el matrimonio como una vocación, tiene que elevarse o llegar al punto de que el muchacho, la muchacha, los hijos, quieran identificarse con Cristo. Como es la vocación de toda vocación, es toda vocación cristiana. La identificación con Cristo, la identificación con la Iglesia. O sea que están citando, parafraseando a Mori Leticia perfectamente. Estamos en sintonía. Totalmente, totalmente la vocación. Y de hecho, el sacramento del matrimonio te ayuda a trascender a esas figuras realmente, porque de manera natural el hijo se identifica con el padre, la hija con la madre. Pero de manera sobrenatural va más allá. Y más allá es San José, modelo de esposo y padre, y la Virgen María, modelo de esposa y madre. Pero atención, que el mismo Papa Francisco dice sin obviar las fracturas y las fragilidades. O sea, eso está incluido. Que está incluido dentro de nuestra misma familia. La condición humana. Ustedes lo dijeron muy bien, nuestro matrimonio ha ido de menos a más. Otra frase de oro. Y precisamente, el Papa Francisco se apoya en lo que ya decía el Papa Pío XI, en su encíclica Casticon Nubi, que decía, el matrimonio no es fruto de la sola voluntad humana, sino que es un proyecto divino. Es una institución divina, humana y divina a la vez, porque el matrimonio es un proyecto de Dios. Y ya decía el Padre Vladimir ahorita, que lo refiere el texto mismo, que acabábamos de escuchar de la carta de Pablo a los Efesios, de cómo Cristo refiere, y Pablo lo refiere aquí en el texto, al principio. Por eso abandonará el hombre a su padre, a su madre, se denunciará a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es un proyecto divino. Está desde la economía de la creación, desde la misma creación, Dios crea pensando en el matrimonio, en que hombre y mujer se van a casar para generar los hijos y para formar una familia. Y por eso, primero cree el hombre, de ahí saca a la mujer, se unen y dice, crezcan y multiplíquense. Y precisamente todo está ahí, en esa economía de la creación, pensando en el matrimonio y en la familia. Es una realidad muy hermosa, y ustedes son ejemplo de ello. Y por eso han dado este testimonio tan hermoso. Ustedes también, los que nos están siguiendo a través de Televida, Canal de la Familia y de Vida 105.3 FM, pueden comunicarse con nosotros en el 809-685-4100. Pueden preguntar al Padre Vladimir sobre el Instituto San Juan Pablo II y sobre este diplomado en pedagogía familiar. Pueden preguntar a Alberto e Isabel o a todos los que estamos aquí. Y contar también sus experiencias del matrimonio como vocación. Así es que pueden comunicarse con nosotros. Este es un tema muy hermoso. Yo quisiera que ustedes nos explicaran ahora cómo ustedes viven esa vocación matrimonial con sus hijos, con la educación que le dan a sus hijos. Explíquenos algo de eso. Bueno, nosotros lo vivimos, como bien se ha hecho referencia, tratando de dar testimonio desde la coherencia. Porque nosotros no podemos decirle a nuestros hijos, hagan esto o hagan aquello si ellos no lo ven en nosotros. Excelente. Vamos a seguirlo después de esta llamadita. Buenas noches. Aló, buenas, sí. ¿Su nombre y desde dónde nos llaman? Sí, aquí le hablan a Milton, aquí en el café. Qué bien. Cuéntenos, Alambrito. Ustedes ahora yo veo que hablan del matrimonio. Y yo me puedo pensar, bueno, si en caso de que Adam y Eva no pecaran, yo le digo a ellos que se multipliquen y que lleguen a la tierra, ¿verdad? Sí. Entonces, quizá iba ya un momento en que yo le iba a decir, bueno, paren a ellos ya, porque ya estamos llenos ya de gente. ¿Verdad? Porque si ya ellos sin pecar, ¿verdad? Y en un estado de inhumanidad, entonces ya no iban a morir, no iban a envejecer. Y entonces, yo creo que había que poner, o sea, como que poner un stop, ¿verdad? O sea, parar, que se sigan ya con esa, este, ¿cómo se llama? No se iba a multiplicar la humanidad. Ok. Sí. Entonces, también tienes una, y usted me puede, ya hay, en ese aspecto, ya usted me corrige, cuando Jesús le dijo a la gente, ¿verdad? Que, digo, a los fariseos, como que en el cielo ya no se iban a casar, y entonces, tal parecer que Dios hizo el matrimonio como algo temporal, hasta que lleguen allá. Ok. Ok, padre. ¿Quieres decir algo? No, me escuché un poco. Lo primero es que la vida, en su comprensión radical, es un dom. Esa es la definición radical de la vida. Más allá de eso, tenemos también la propia libertad humana, que puede perfectamente ponerse al servicio del don, al servicio de la vida. Es decir, en el Génesis, encontraremos varios mandatos primigenios, dado a la persona, dado al hombre, dado a la pareja. Pero sin olvidar que todo aquello que se recibe de Dios es un don. Por tanto, la categoría principal para entender los hijos y el ejercicio de una paternidad responsable es el don y la fuente de la vida, que es Dios, que es inagotable. Dios no anda cortando la vida, Dios anda dando vida. Amén. Eso es lo mismo. Pues tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches, saludos a todos. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Javier, desde el domingo este. Qué bien, qué bien. Está encendida la zona. Cuéntenos. ¿Usted conoce a Isabel y a Alberto? Al Pablo Vladimir en especial. Y al Pablo Vladimir, ok. Cuéntenos. En este caso, Juan Vladimir, por supuesto, habla de la talidad que nos casó, mi pareja y a mí. ¿Qué recomienda, basado en eso mismo de la vocación, del matrimonio, a las parejas jóvenes, para esa permanencia durante todos los años de un matrimonio empleo? Excelente. Vladimir, conteste. La experiencia para vivir. ¿Qué recomienda a las parejas jóvenes? Bueno, Isabel y Javier. Alberto. Alberto. Hablaron de que cuando ellos estaban haciendo ese discernimiento, la palabra para siempre resonó en uno de ustedes, ¿no? Sí. Resonó. Eso significa que ellos, en ese proceso de discernimiento, dejaron hablar al corazón. Eso es difícil. Eso es difícil, querido amigo de Santo Domingo Este. Para los jóvenes de hoy, tan distraídos, con tanta música, con tantas redes, y llevando adelante relaciones también de noviazgo, de conocimiento, también, digamos, en medio del ruido e intoxicados, es difícil dejar escuchar las exigencias más profundas del corazón. No hay otra forma que dejar escuchar la humanidad. Consejo a esos jóvenes. Hagan un esfuerzo con la oración o con el silencio para dejar escuchar las exigencias del corazón, porque el corazón sigue teniendo exigencias y el amor las tiene. Y una de ellas es el para siempre. ¿Quién está ofreciendo el para siempre? ¿O quién se está encomendando a Dios en el para siempre? Eso es un criterio. Excelente. Otra cosa, padre. Nosotros que tenemos, Miguel y yo, 40 años ya de casados, para esos jóvenes podemos decirles que dejen de ver el matrimonio como un proyecto de inversión. O sea, en el cual los inversionistas ponen 50-50. El matrimonio es el único proyecto de vida en el cual cada uno de los cónyuges tiene que aportar más del 100%. Todo, todo, exactamente. Tú tienes que darlo todo. Sí, sí. Y sobre todo, en ese proyecto de vida debe estar cimentado en Dios, en Dios que es amor. Nosotros tenemos que reflejar el amor que nos sentimos el uno por el otro. De lo contrario no va a funcionar. Y nuestros hijos tampoco van a ver eso como un proyecto que ellos quisieran tener. Pero sí también yo les exhorto a los jóvenes desde antes de unirse la oración. Ya decía Isabel ahorita de la importancia de la oración. Oración y discernimiento que también lo decía. Para ver, escuchar a Dios, como decía el padre Vladimir también, desde el corazón, escuchar a Dios para ver cuál es tu vocación. Para ver si tú tienes vocación al matrimonio. Porque el matrimonio es una vocación. Si tú no tienes, no descubres que tú tienes esa vocación, no te cases. Porque no va a salir bien la cosa. No sé. Sí. Y si descubres esa vocación, vamos a vivirla, acercarnos al Señor y a valorar la vocación matrimonial, a valorar tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia. Que es muy importante eso. Y segundo también, algo importante, pues, buscar la orientación, como decía Isabel. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Mi nombre es Josefa Polanco de aquí, del Máximo Gómez. Qué bien, Josefa. Cuéntenos. Este, yo sé que se está tratando de la familia, porque no estoy muy al tanto del tema, porque prendí el televisor ahora. El tema es el matrimonio como vocación. Quiero que me dejen darle un saludo, cócteme al padre Vladimir, usted para la hija de doña Carmen. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Vladimir, eres su fan. Sí. Yo fui párroco, yo fui párroco. Ustedes también, con un tema tan hermoso de la familia. Gracias. De la familia, de la concordia, padre Vladimir. Gracias, Josefa. Dios te bendiga. Pues, así es. Estuve un tiempo de párroco ahí en la organización Máximo Gómez, en la párroca de Nuestra Señora de Fátima. Así que saludos para todos. Y gracias por la sintonía con Familia Fuente de Vida, que me imagino que será fiel al programa desde que se inició. Excelente. Ahí está Miguel, levantando la mano. Está ahí, no está por aquí, porque parece que un... Hubo un malentendido entre los dos. Está y no está, dice. Está y no está. Tiene un ojo bollado y nadie sabe quién es porque se lo bolló. Pero nada, él está ahí, él es parte de este programa y fundador del programa junto con Padre Vladimir y Fior. Sí, mira, a propósito de este último comentario, o sea que es maravilloso lo que decía el Padre Vladimir y Josefina, y también, y todos. Pero sabes que esta cultura verdadera de la familia y del matrimonio es en la sociedad ir contracorriente. Eso es una realidad. Porque vivimos en una sociedad que nos presenta como que el amor se acaba, que el amor acaba, dice una canción. Y entonces, sí, no sé quién la canta, pero... José José. Ah, José José, dice que el amor acaba. Pero frente a una realidad, como estamos diciendo nosotros, que el amor es para siempre y no acaba, no acaba nunca. Entonces... La definición de Dios es, Dios es amor. Ah, ¿ves? Entonces, ir contracorriente significa, y esto es importante para los jóvenes, porque estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Esa es la verdad. ¿Qué significa hoy no ser del mundo? Significa que, por ejemplo, el divorcio no tiene cabida. Significa también que desde el noviazgo, por ejemplo, la fidelidad es la primera opción, ser fiel. Y casto. Y casto. Y casto. Y casto. Y casto. Sobre todo la castidad. Dime tú si no es ir contracorriente. Decirle a alguien, a una pareja de novios, que solamente cuando llegue ese momento ya final de la boda, de la bendición sacramental, es que pueden proceder a tener relaciones. Decir eso hoy en día como que escandaliza. Sin embargo, hay que anunciarlo, porque es la verdad. Es la verdad, y la verdad, pues hay que decirla. Y algo se le quedará, ¿verdad? Por supuesto. Algunos, algunos escucharán y seguirán esa voz. Es así. Qué bien. Eso es importante. Hablar de vocación al matrimonio es hablar de un proyecto de Dios para la sociedad. Porque el matrimonio es la base de la familia. La familia se funda precisamente en el matrimonio. Y es a partir de ahí que Dios inicia ese proyecto con la humanidad para multiplicar la humanidad y producir la perennidad del ser humano en la tierra. Es a través del matrimonio y de la familia. Y de hecho, dicho sea de paso, es un imperativo ético la perennidad del ser humano en la tierra. Y esto es a través del matrimonio. Por eso, queridos hermanos, les invito a reflexionar y a discernir sobre esta realidad de la vocación matrimonial. Y les recuerdo, es una vocación y es un llamado de Dios. Dios, pregúntate, ¿tengo yo ese llamado? Dios, ¿tú me estás llamando al matrimonio? Si te estás llamando al matrimonio, pues trabaja para eso. Ora, recibe los sacramentos, escucha la palabra de Dios. Acércate a tu parroquia. Acércate y pídele a Dios que te dé como lo pidió Isabel su San José. Que te dé tu San José o que te dé tu hija y María. Eso es muy importante. Y si no cuaja de ninguna forma ni de otra, que piense que hay otras vocaciones, otros llamados. Porque también está la vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, todo esto. Pues gracias, miren, me están haciendo aquí Fran y compañía. Más seña que un tráfico en la 27 de febrero. Porque dicen que ya de que se ha terminado el tiempo. Se fue rápido. Gracias, queridos hermanos. Gracias a ustedes, Isabel y Alberto. Gracias, Padre Vladimir, por volver a su casa, a su programa. Y gracias a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros. Les invito a que nos pongamos de pie para que el Padre Vladimir y yo demos la bendición aquí al elenco y a todos los que nos siguen. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches. No se olviden de inscribirse en el Diplomado de Pedagogía Familiar en la Universidad Católica Santo Domingo.